hola mi gente muy buenos días el día de hoy madrid amanecido con niebla así es bastante niebla yo creo que va a estar todo el día así como les comenté ayer en otro vídeo frío no está haciendo así que pues como la temperatura ha subido el día de hoy va a ser 18 grados aproximadamente y mínimo está de 7 8 grados así que pues el frío no hace tanto está normal pero la niebla si está muy muy fuerte por aquí por la calle no se nota tanto pero sí que está fuerte miren amigos por aquí cómo está estamos aquí por entre vías vallecas no sé si notan la niebla normalmente saben que el cielo aquí es muy azul muy limpio mira el día de hoy está muy muy distinto se supone que esta niebla va a durar casi tres días prácticamente casi toda esta semana pero la temperatura va a mantener por ahí así que pues este noviembre nos ha sorprendido bastante aquí en madrid españa con la temperatura especialmente la niebla es casi normal porque pues ya acercamos al invierno y todo eso es casi normal pero la temperatura así que nos ha sorprendido ha sido una subida inesperado imagínate a 18 grados en pleno noviembre es algo que no se ve todos los años bueno mi gente más que nada pasaba por aquí para compartirles de cómo estaba el tiempo aquí en madrid españa espero que les haya gustado más que nada les haya servido si es así no olviden de suscribirse a mi canal y también seguirme en mis redes sociales como chascales entonces conmigo será hasta el próximo video adiós 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 Gracias.